1. Alisten sus Biblias, porque comenzamos. Enero 12 Cuando ves la gracia de Dios, Él ve tu fe. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2 verso 8 Muchas veces la gente me pregunta, Pastor Prince, sé que las promesas de Dios son verdaderas. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que sus promesas se harán realidad en mi vida? Amigo mío, si quieres que las promesas de Dios sean seguras en tu vida, no puedes depender de ti mismo. Es que si dependes de ti mismo, de tu obediencia, tu bondad, tu servicio e incluso de tu fe, no podrás recibir las promesas de Dios. Pero cuando dependes de la gracia de Dios, es decir, de su favor inmerecido hacia ti, es entonces cuando sus promesas se vuelven seguras en tu vida. Esto fue cierto para la mujer con flujo de sangre. Ve a Mateo capítulo 9 del verso 20 al 22. Ella no iba por ahí diciendo, Ay, debo de tener fe. Espero tener suficiente fe. Tendré fe, tendré fe. No perderé la fe. No, claro que no. Ella solo estaba consciente de la gracia de Jesús. Como Él siempre sanaba a los enfermos. Cuán poderoso era al resucitar a los muertos. Y cuán dispuesto estaba a usar ese poder para su curación. Ella simplemente vio su gracia afundando hacia ella. Tanto que dijo, Si tan solo tocara su manto, seré sanada. Y cuando ella se acercó detrás de Jesús y tocó el borde mismo de su manto, fue sanada. En ese mismo momento, Jesús se detuvo, se volvió y le dijo, Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Cuando la mujer vio su gracia, Dios vio su fe. Y así fue por gracia, a través de la fe, que la promesa de Dios se hizo segura en su vida. Dios quiere que veas su gracia. Y cuando ves su gracia, Él ve tu fe. Dios dice, Porque por gracia soy salvos mediante la fe. La palabra griega para salvo, soso, No solo significa salvar del infierno, Sino también sanar. Y preservar. Así que es por gracia que eres sanado, Mantenido saludable, Preservado y prosperado. Es por gracia y a través de la fe, Que las promesas de Dios se vuelven seguras en tu vida. Amigo mío, No te preocupes si sientes que te falta fe. Comienza a ver la gracia de Dios en tu situación, Y Él verá eso como fe. Y porque Él ve tu fe, Recibirás el avance que necesitas. El pensamiento del día. Cuando ves la gracia de Dios, Él ve tu fe y tú verás, Y recibirás tu avance. Enero 13 La palabra de Dios está destinada a prosperarte. Así será mi palabra que sale de mi boca, No volverá a mi vacía, Sino que hará lo que yo quiero, Y prosperará en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55 verso 11 En la iglesia primitiva, Siempre que se predicaba la palabra de Dios, Había milagros de salvación, Sanidades, Y otras señales y prodigios. Los endemoniados fueron puestos en libertad. El paralítico se levantó de un salto y caminó. La gente, Recuperó a sus seres queridos de entre los muertos. Recuerdo haber dicho en uno de nuestros servicios religiosos Que había una unción para las parejas. A quienes se les decía que no podían concebir de manera natural. Para recibir a los hijos por los cuales habían estado creyendo en Dios. A medida que se corrió la voz, Muchas parejas recibieron su milagro en ese servicio. Una de las señoras que recibió se desempeñaba ese día como Ujier. Ella y su esposo habían estado creyendo en Dios por un hijo durante algunos años. Unos meses después de este servicio, Se dio cuenta de que estaba embarazada de gemelos. Es que la unción de Dios es siempre mayor que nuestro pedido. Creo con todo mi corazón que realmente estamos llegando al lugar donde, A medida que la palabra de Dios sale, Produce el mismo efecto que la palabra promete. Entonces, Si la palabra sobre la sanidad sale a la luz, Debes de saber que la sanidad ya está explotando en tu cuerpo. Tu milagro ya ocurrió. Muy a menudo mientras lees la palabra por tu cuenta, O escuchas la predicación ungida de la palabra, Sentirás la paz y el gozo de Dios. Y sentirás que la fe brota en tu corazón. A medida que la palabra avanza y descubres que estás fortalecido para recibir tu milagro, Ese es el momento de decir, Señor, recibo mi sanidad ahora mismo. Ese es el momento de decir, Señor, recibo tu restauración sobre mi matrimonio. Ese es el momento de decir, Señor, recibo tu avance para mis finanzas. No tienes que esperar hasta que un líder de la iglesia o un amigo ore por ti. Cada vez que tu fe se fortalezca al escuchar la palabra, Libérala por tu boca para recibir tu milagro. Porque la palabra de Dios está para prosperarte. El pensamiento del día. A medida que la palabra de Dios sale, Produce el mismo efecto que promete. Enero 14 Jesús ha llevado tus enfermedades. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías, capítulo 53, verso 4. Imagínense la terrible enfermedad de la lepra que se come vivo a un hombre. El pobre leproso de Mateo 8, verso 2, no pudo soportar más sufrimiento. Así que salió a la intemperie a buscar a Jesús. Él necesitaba saber si Jesús estaba dispuesto a sanarlo. Y cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ve a Mateo, capítulo 8, verso 2. El Hijo de Dios, miró al marginado con amor en sus ojos. Extendió su mano. Lo tocó y le dijo, Quiero, sé limpio. Ve a Mateo, capítulo 8, verso 3. Quizás estás padeciendo alguna enfermedad y te preguntas si Dios está dispuesto a sanarte. No estás seguro de si Él esté dispuesto porque así como has visto personas sanadas, también has visto personas que no son sanadas. Mi querido amigo, déjame decirte que no mires las experiencias de la gente. ¡Mira la cruz! Tan seguramente como Jesús llevó tus pecados, también llevó todas tus enfermedades. Hoy. Hoy quiero darte una base sólida para creer en esta verdad. En Isaías 53, el capítulo sobre la crucifixión de nuestro Señor, dice en el versículo 4 que, Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, aprendamos un poco de hebreo. La palabra dolores aquí significa enfermedades y dolores en el texto hebreo original. Entonces, Isaías se refería a la sanidad física. Una vez le pedí a un amigo judío que leyera este versículo en su Biblia hebrea y que me dijera lo que significaba. Me dijo que su Biblia dice claramente que Jesús llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Si eso no es suficiente. Quiero que mires Mateo capítulo 8 del verso 16 al 17. Y le trajeron muchos endemoniados y con una palabra expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo cita Isaías capítulo 53 verso 4 diciendo que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras enfermedades. El contexto aquí se refiere a la curación física. Amigo mío, si tan solo crees en esta verdad, tus días de enfermedad terminarán. caminarás con mayor salud porque aquel que seguramente ha llevado tus enfermedades y llevado tus dolores te dice, quiero, sé limpio. El pensamiento del día. Así como Jesús quitó tus pecados, también quitó todas tus enfermedades. das las Gracias por ver el video.